Yo vivo en la cordillera donde brilla la blanca nieve Ay, qué bonita es mi tierra donde Dios me echó a vivir llena de encanto es mi tierra donde yo vivo feliz Duras la nieve como mi alma Roja es la flor como mi sangre Duras la nieve como mi alma Roja es la flor como mi sangre Ay, me da que me mapu me un lez Duras la flor como mi sangre Duras la flor como mi sangre Duras la nieve como mi alma Duras la nieve como mi alma Duras la nieve como mi alma Roja es la flor como mi sangre